Para bailar la banda Para bailar la banda Te necesito una poca de gracia Una poca de gracia Con empatía Arriba y arriba Y arriba y arriba Por mi cerebro Mi cerebro Yo no soy maninero Yo no soy maninero Soy capitán Soy capitán Para bailar la banda Para bailar la banda Te necesito una poca de gracia Una poca de gracia Arriba y arriba Para bailar la banda Para bailar la banda Para bailar la banda Se necesito una poca de gracia Una poca de gracia Con empatía Arriba y arriba Y arriba y arriba Por mi cerebro Por mi cerebro en la banda Por mi cerebro en la banda ¡Suscríbete al canal!